A que dejéis pasar el fred del verano, el fred del invern, y busquéis el caloret, el caloret faller, el caloret sin duda, el caloret de foc y la flama. En esta nit fallera, en esta nit de festa, en esta nit de ilusión y de alegría, vos animo a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del invern, y busquéis el caloret, el caloret faller, el caloret sin duda, el caloret de foc y la flama, el caloret de la primavera, el caloret faller, el caloret de la llum, el caloret de la ilusión, tenéis que buscar la llegada, la arribada de la festa fallera. Lapsus, en latín significa resbalón, alude a todo error o equivocación involuntaria de una persona, en tal sentido también se puede hablar de acto fallido. Según la Real Academia Española, un Lapsus es una falta o equivocación cometida por descuido. Incluso los locutores habituados cometen a menudo errores del habla porque tienen mucho estrés. El término Lapsus, o para praxis, a partir de Schiedmann, Freud, es muy usado en psicología y en psicoanálisis, definiendo a una manifestación del inconsciente en forma de un equívoco que aparece en la expresión consciente. El científico profundizó una descripción del mecanismo de la formación del Lapsus en su libro de 1901 llamado Psicopatología de la vida cotidiana, donde ofrece una explicación de los Lapsus lingüe o actos fallidos de lengua que se expresan en la palabra hablada, y de los Lapsus calami o equívocos de pluma, es decir, los equívocos al escribir. La explicación dada por Freud y por el psicoanálisis en general radica en el aflamiento de lesiones inconscientes, generalmente producido en momentos de estrés, ansiedad, angustia o déficit de atención. En tales casos, todo parece indicar que un mecanismo neurológico facilitador no ocasionador, por el cual suelen producirse diversos tipos de Lapsus, en el de la coincidencia de vías nerviosas al intentar efectuar un acto que resulta fallido. Los errores en que habla lo comenten todos los oradores de forma ocasional. Se producen con mayor frecuencia cuando los hablantes están nerviosos, cansados, ansiosos o intoxicados. Nos preguntamos, ¿qué podría haberle pasado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el acto de la cridad? El llamamiento a las fiestas de San José en Valencia, que se celebran las fallas. Desechamos que estuviera nerviosa, es una mujer extravertida, de mucha experiencia en actos públicos. Cansada, pudiera ser. Sentir ansiedad es posible por las elecciones próximas, o sentir tan de cerca, tanta juventud y belleza femenina. La intoxicación, un grave lo ocurrido por exceso de alimentación, haber fumado sin exceso, tomado algún medicamento inadecuado o exceso indebido, quizá enfermedad. Quizá ella lo explique, o alguien que estuviera cerca nos informe. Le deseamos a la alcaldesa se recupere. Entre tanto, Valencia está llena de comentarios y mozos.